¿Se confirma que ya hay transmisión? Sí, mi transmisión ya está empezada. Espera, ¿qué pasó? HD, tío, ¿qué haces aquí? Es perdiendo muy mal, tío. He visto que estaba difícil y venía reír nunca. Vente, vente a raíz de él. En mi directo, digo yo. Y además tengo aporte. Estoy simulando la gravedad esta de mierda, tío. Se bugea siempre. Lleva al Borneberg, tío, que es muy útil ahí. Eso lo estaba mirando, pero es que... O sea, ya no es por útil o no, es que encima mi equipo son subnormales, tío. Ese, he puesto... Y mira que he metido Keitel y... No sé quién más he metido, y acaba en Dish. ¿Viste mi equipo? Pues así es como tienes que escribir todo el tuyo. Ya, ya. Así lo tengo, de momento, pero... Por cierto, gran carrera, la primera etapa de la Olimpia para mi equipo, eh. Todos a dos minutos y medio. La verdad es que... Encima... Encima de... He metido a Gronavegan para probar. Y es que ni se pone a tirar mi equipo, siendo el tercer favorito. Pero lógico, tío. Qué valiente. Fuerza de toda la puta vida, así que este año no va a cambiar. Tira al Tissot. Le he metido a Nicky a Sarn. Y no tira al mío como Pablo Gronavegan, ¿sabes? Tiene como diez más en energía, por ejemplo. Ay, qué pesado, Julio. Julio, Julio, Julio. ¿Dónde está el cara, tío? Respeto, ¿no? Internet va mal, pero mal, mal. Te va mal a ti. Ojo. Están en los fronteras y en llamada en el chat de los mundiales. ¿En serio se lo metió allí? En llamada privada, que no te puedes meter a reírte de ellos. Estábamos Carlos y yo, y se metieron a saludar. Y salían otro. Uy, se me quedan los miros, chaval. Y se pone a tirar como veneno. Mierda risa, tío. Miguel, que juego no juego. Adriana, ¿dónde estás? Que te estamos esperando. A ver. Lo bueno se hace esperar. Mar, si no, joder, hijo de puta. Tengo que ver. ¿Entonces aparece ya? ¿Yo? No, no. No es que... No es que tengo que entrar yo. Es que... No está por ti. Madre mía, el ataque hito, tío. Coaliente, eh. Hombre, ha seleccionado unos 16 equipos. Qué genio, tío. En serio. ¿En serio? ¿Quién metió a los 16? Este tío es fondo. Es... es gilipo. Y además lo único que he dicho que quería no lo han puesto. Qué grande. No está la espana. ¡Ojo! Que llevo a Bromever en esto, confío. Ojo, el Trek tampoco. Espera, que habrá metido los que no ha escogido a nadie. Sí, ese sí. Lo ha hecho al revés. Qué cabrón, el Mendel. Me quería hacer la pibula, chaval. No. ¿Qué? ¿Qué hice? Uy. Decidme que no iba a Bromever. Carlos, ¿por qué tal no estás peor, Michelton? Pa' que gane, por ejemplo. Porque... No. Porque con los jugadores cambiados no me gustan. Sí, están raros. No te representan. No me representan. No me representan. No procede con... Michelton. Un Chávez Ardenero no me representa. No, no. ¿Y ahora con quién vas? Pues... Con Demarky. Con Demarky, Powels y Rosco. Sí, ese... Uf, qué duro. Yo sigo teniendo la bala roja de Willems. Difícil ahora, ¿no? Perfecto. Sí. Estoy hablando. Pero estoy con un poquito... Un poquito de colesión, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No soy el proxy por ahí, chaval. Pe, pe. ¿Con ruedos hay que llevar a San Sebastian? Pues un saludo a mis compañeros que te están viendo desde Twitch. A Karim, ¿no? Me imagino. Creo que pone dos viewers, pero no sé si está bien. Seguramente no hay ritmo. Uno es... Uno es mi amigo, estoy segurísimo. Porque hable por el chat. Y el otro es... Bueno, en verdad no. Si no lo has pasado, ¿no? A lo habrás pasado por lo de multijugador, que lo tengo silenciado. O sea, lo del mundial que lo tengo silenciado. Sí, lo he pasado por mundial. Antes me ha llegado ping de no sé quién. Mío no es. Yo no puedo hacer ping. He puesto ping, igual han dicho, he sido yo, no sé qué. Pero como lo tengo silenciado, pues no me parece. Me han puesto muchos averiguados. Para decir que salas se vijas. Bueno, me voy a poner... La camiseta de Blitz. Espera, voy a quitar los gráficos. Vale. Bueno, no, no los voy a quitar todos. Los voy a dejar en medio. Estoy por probar a ver. Que me da torsidad. Me pasa que al sprint... Vamos a ver un poco complicado. Joder, soy el último en el coger equipo. Yo no hubiera pillado ni hasta nada, tío. Al banco. Al bici. Mateo, al bici. Ojo Richie Porte. A ver, tú fuera. 40 minutos. Bueno, pues nosotros empezamos. Vamos. Simple con David y a tomar por culo. Ojo que empezamos casi, eh. ¿Está ahí, eh? ¿Fiti espía a los corredores? Está ahí, eh, sí. Joder. Pero está muy cansado. ¿La segunda era de pavé, puede ser? Sí. ¿Qué pasa con Chivilly, tío? Voy a intentar... Voy a intentar sacar... A ver si va. Ahora es cuando te caes. Trae de todo. Te va a caer de todo. Ojo, voy a llevar a... Voy a llevar a... Bien, bien, me gusta. Ahora ha ganado Gertz. Por delante, Kitter, Bonifacio, Cavendish y Blanagan. Qué valiente. A ver quién lleva ordenador tostador en el grupo. Es que no hay muchos sprinters, tío. Y he metido a dos que no están inscritos. Creo que carrera es una de segunda. Sí. Va a ganar, bueno mío. ¿Cuál? En Rusia todos tienen buenos... Ya han simulado dos veces y lo mejor que ha hecho... El Boris Ballet este. El Boris Ballet. Que ha hecho noveno en la primera y ahora decimos segundo. O sea que... Está a punto de ganar. Esto es verdad. Aquí no habrá falta que tape los más algo. Solo habrá falta que tape las barras. Pero no hay numeritos. No. Es la de... Todo el mundo los mismos stands. Bueno, me piro. Bueno, hasta luego. Adiós. Uy, se mete a la Lepere. Hola. A la Lepere División. Estás jugando tú a la Lepere. ¿Solipei? ¿Solipei? Sí. ¿Estás? No, no. No hay que irse entiendo, tío. Nos vamos para otro chat de nosotros, Solipei. Bueno, si eres el líder de Ignati... Ojo. Las verdades. Que bueno. Cuando estaba yo no tira la carrera del piti. Yo iba a atacar, pero he pasado. Es que... No sé. Es que ahora no... La típica, no. Salta a uno y te salta a todo el mundo y se acaba bien. Vamos de fiesta. No nos hemos ido a nadie, ¿no? Si era el talco. En mi grupo creo que voy a hacer fútbol de estado. Mira, este es de Rerevo al 99, eh. Cuidado. Madre mía, tío. Uy. El jopipolla este... Cuidado, eh. A mí me da que no va a venir fútbol con este mail. Madre mía, tío. Oye, oye, ya tengo la palabra para que me la juego. El jopipollas. O sea... Hemos atacado con Luis y yo y han puesto el punto al 99 para seguirnos. O sea, no se puede seguir. No, no se puede seguir. Bueno, vamos a probarlo, eh. Espera, cuando... Espera que quede el repecho. Sí, pero... Si me traes el... Arriba del repecho. Cuesto. Yo no sé si tienes el relevo puesto, ¿eh? Gracias al doctor. En nuestro grupo también tenemos anti fugas. Este tío es tonto. Sí, este hombre le va al relevo. Es oficial. El de Green Thumb no quiere fugas. Pero... ¿Relevo al 99? Bueno, a ver si le va al relevo al 99. ¡Sue un fuga con dos! ¿Y se ha conmigo? Bueno, el men no quiere... Lo voy a dar el ridículo, pero bueno. Pity no tiene suerte. Va, un plan fuerte, eh. Ojo, Teuns. Fue con el punto ahí. Uy. Ojo, que se... Que se ha cortado esto. Qué potencia, Van Marke, eh. Qué aliente. Se vende Van Marke a todo esto. Pero es que nadie tira. Perfecto. Pues se va este tío. Este man o no? Este man? ¿Quién? Si no hay ninguno, ¿no? Que se va. Gracias, gracias. Sí. 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 No lo habéis pillado a mí? No lo habéis parado, hijos de puta. Sí. Te tienes mal, tío. Lo habéis perfecto. Lo intentamos otra vez, eh... Adrián. Que va, acaba viendo el comportamiento de la gente y me quedo en el pelotón. En nuestro grupo quedas en el pelotón, no es una mala idea. A ver, que tampoco mola esto nada. En el pelotón, no van siquiera tirando. O sea, está el Mateo, con el de 78 en llano. No me está amenando. Se quiere tirar fuerte. Y McLei, que está en fuga, debe tirar a 50. Guau. Esto es ratillo a nivel extremo. Yo ya lo he puesto por el chat. Que quede constancia. Ojo, tres viewers. Todos sabemos que son tres millones. Ojo, mi compañero se ha ido a jugar al LoL. Ha dicho que pasa de ver manqueando en el PC. Ojo, ¿te has cortado? O lo has parado? Eh, me he perdido. Y me he perdido. Bueno, tampoco te habrá hecho daño de perder esta fuga. Madre mía, ritmo de Cristo, ojo, eh. Vamos, no le digo que la haya taposta, pero sí que tampoco me he forjado, eh. Eh, nuestro grupo acabamos a las 10 de la noche, la primera clásica. Es que, el ritmo es lamentable. Y esto va regalando al 6. Y ahí va el delante del pelotón. Ah, sabes que el 6 y el 6 es lo mismo, ¿no? Qué valiente, Gui. A lo mejor hay un número de relevo que se buguea y tiras fuerte y no gastas. No, no. No he oído a Carlos. ¿Qué has dicho? Que relevar al 6 es inútil, que es lo mismo que relevar al 60. Hombre, los mete en primera posición en el pelotón, básicamente. Sí, no, pero prefiero que relevar al 6 y al 60, gastas lo mismo o vas a la misma velocidad. Mira. Sí, pero vamos, que estáis solo siguiendo ruedas. ¿Qué hace este Dr. Green Tomb, tío? No, no. Es el Dr. Streamer. Al 6 vas más lento lo que ha gastar lo mismo. Sí, 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 está comprobado. Sí, 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 está comprobado. Bueno, yo cuando voy al 50, le he puesto el 50 y sí que vas más. No te acaba pasando. Ojo, ataca a Mateo Alba, sí. Ojo, que ha pasado. Una pregunta. ¿El de 77 en sprint, merece la pena guardarlo en San Sebastián? Lo que sí, tío. En nuestra carrera, sí. Es decir, tampoco te lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Es que... Ojo, iba a decir, iba a decir, tú te crees que yo lo he probado 7 veces para saberlo, pero de hecho... ¡Hostia! Que el... Hay un papá que lleva al sprinter. Hasta el 81, pues, hasta el ritmo... Pues vamos... No sé. Tengo que meter un poco el ritmo que ese, ¿no? Es que yo no llevo al... ¿Qué lleva al 82? El yoga ceño este. El yoga ceño este. Y luego, a ver. Si va Chávez, Rinky... Bueno, me voy a gastar un rato solo. Normal. En serio. Me dijo Manu que el sprint es que... Bueno, pero que... Es que la cosa es que... Que el último muro es durísimo, ¿eh? Para el 82. No, pero a ver. Me interesa hacerlo un poco. Yo no llevo ninguno para... O sea, en plan, yo no llevo al... A ningún sprint. Al 77. Joder. No, no, no lo he llevado. Que pues es el sexto con más montaña correa del equipo. Ya. Pero prefería llevarme al... Al que tiene 60 en montaña porque tiene mejores físicos y mejor ya no. Y pensé que sería más útil, pero viendo como a la etapa se nota que no. Si, estas estrategias... En el mundial rayando... Esto... Todo lo que... Me ha faltado lectura. He fallado en la selección de corredores. Pero bueno, se puede salvar. A ver... El del 77 tampoco... Es decir... Aunque pase después... Luego tiene un descenso de mierda. Es que... O sea... Putos físicos de mierda. Como te hacen la carrera de cabrón. No debería llegar. Pero bueno, quién sabe. Es decir... Podría pasar. A ver... Claro que también lo he hecho a un jugador de montaña. Lo he probado a un jugador de montaña. Lo he probado a un jugador de montaña. Pero no lo he probado por eso. Yo voy a decir. Eh... Yo lo voy a dividir. Porque... Al final... ¿Cuánto... ¿Cuánta colina tiene? 72. Hombre... Es que el último puerto se subía al 90 pico con los... Ya con... Si, pero si le das el gel... Y no cuadras muy bien... Y vas a rodar de uno que... Si hay un parón... Te pasa. A ver... Pero... ¿Y quién va a parar el último puerto? Yo era muy... Pues bien. Pues bien. Pues bien. Pues bien. Pone el de 81 en colina. Sí. El tonto ha puesto un fútbol de 81 en colina. ¿Es el único que no tiene al... Al sprinter? Eh... En real lo tiene. A ver... El que no te importa es el colinero. Y este es el de todo. Es el que yo creo que se llega solo. Sí. Claro. Bueno, con el escalador, sí depende del ritmo, pero... Luego está... El que se ha... El que se ha venido arriba y se ha llevado al sprinter. Jeje. Jeje. Estás a otra. A este ritmo lo pasa, pero vamos. Jeje. Y luego en el último puerto se queda solo... A ver... La gente va a poner el punto al 90. Ahora sí. Y luego lo ponen hacia el otro. No vale. Qué bien. No me iban los... Modificar los trenes. Qué bonito. Cuatro. 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 Se puede tirar a muerte el dominio. O no. Ha visto que no le interesaba tirar y se deja la responsabilidad al jopipolla. Ah, no, que vuelve, ojo que vuelve. Es justo que se está atacando, tío. Es verdad, Pedersen Run Country, lo han puesto en el huevo. Ah, no, tira con el Sprinter, así que este no lo hace para el Sprinter, ¿vale? Sí, no, no, sí. Todo el que lleva al Sprinter, ahora está tirando, de pronto en algún mundo con el Sprinter. Menos tú. No, si te va a llegar a ti. A ver, pero lo que sí que he probado es que con el descenso de línea que tiene, en la parte final del descenso, a la rueda del que vaya, como todos tienen el Sprinter este, lo pierdas metros, ojo. ¿Qué ha pasado? Voy a parar más tonto en el grupo. Ojo, Marcato peta. Ojo, Dal, que he intentado hacer el abanico, tío. Yo creo que si el Jovini este no pone el regalo para el 60, llegamos. Porque nadie tiene ganas de tirar. Ojo, que no es si, si. Si ganas de tirar, tiene. Pero solo, pero cuando ataco no pudo. ¿Te interesaría llegar así a meta? Eh, hombre, a ver. El segundo lo tienes. Y siendo 5, luego te... A lo mejor te podría dar. Uf. Si, bueno, la verdad es que no puedo... Si, si te dejase ganar yo ya con su tercero, queda más que el primero. Tío, ¿qué hace David? Ojo, Lukinovic entrando en el pelotón con la de la A. Y Gifiti que ya se ha quedado sin corredor. Y la Poluon también. Y en corredor juntos, Carlos y... A mí me da que a esta gente le va mucho el mantener posición, eh. Y que en la subida el punto será inútil. O sea, no te vas a ir. Ojo, que es una joven polla con los dos 3 de 3 a... Que muerde. Joven polla, que valiente. Yo le hice a... Yo creo que el año pasado no había tantos matados. Hay muchos matados este año. Tío, que... Igual es que hay menos gente buena. Pero... A ver, Piero, y estos se han apuntado muy poco, ¿no? No se han apuntado exactamente. A ver, los italianos... David... Y poco más. ¿Están cabreados con los franceses o qué? Sí, piensas de YMA, sí. Bueno, oye, YMA le leí el otro día que a lo mejor ya ha dejado de jugar el PCM. No, si lo dijo, ¿no? Que a la mierda el PCM. Yo me lo apunté porque mira, porque... Estamos dos, pero yo por mí no voy a ir apuntado. Ojo, y Luon, que sigue con Daniel McLean en fuga, eh. Pero que sea, también me da igual que sea. Van a ser de los colonizos, ¿no? No, claro. Es que a mí los mundiales... O sea, la idea mola, pero... Es que la ataba a ser... No es divertido. Yo no creo que sea divertido, pero... Bueno, es lo más igual, digamos. Lo más... Todo el mundo con lo mismo. Ya, pero es que... Justo... Yo prefiero jugar... Pero el problema es que este... Yo creo que el 17 sí que permitía mucha más diferencia en la montaña. Estas son las diferencias en montaña, las diferencias en nada. Si hay más en un puerto, José Pérez era ahí, te podían meter un minuto. Aquí la ventana, ni te sueltas. Claro. Pero si no es para morales, como se veréis. Oye, pero he jugado la... La... La del Pondávito al año. Oye... Oye... Se me quedan los dedos, no se entera. Sí va, sí que se entera. Y tira de A para entrar. No, me está tirando el 99. Ya. Bueno. Sí, sí. Es un 99. Sí, sí, sí. Como adrián. Oye, eso. ¿Cuál ha sido curioso? Los de Twitch me ponen anuncios y no me dan el dinero. Vale. ¿Qué manera está yendo esto, oye? Dentro de lo mal que me suele ir cuando no hosteo yo, me está aguantando bien. El problema será en la de pavé, que ahí, buf. Bueno, a ver, lloros buenos. ¿La de pavé? Joder, con los estrechamientos, con el cochecito. Con los... Ojo. Uy. Cochecito leer, eh. Y luego, que siempre mete uno. Y aquí, ahora me entiendo, a Christoph y Ulysses. Aquí te vas a quedar sin corredores. No sé qué le pasa al puto directo, oye. ¿Va más mal esto? A ver si puedo cambiar. A ver si voy a decir que va bien y que le entén tres tirones a esto. Mira el pelotón, se ha parado. Mira. ¿Mira el pelotón? ¿Mira el pelotón? Sí, sí, sí. ¿Mira el pelotón? ¿Y tú, que ganamos? ¿Qué ganamos? No, ganas tú, tú. Tú, 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 tú. ¿Qué pasa? Había habido parón, no es bien. O sea, se ha parado de golpe y hemos abierto minuto y medio. ¡Ojo! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Sabe el toloco, sabe el toloco! ¡Sabe el toloco de jungle! ¡Sabe el diálogo de su tío! Atacado. Con el escalador, con el colinero, con el segundo escalador y con el tercer escalador. Haciendo de meta en un llano. Es la buena. No se va a hacer lo que ha hecho. No, no, no puedo hacer team attack. Simplemente puedo atacar con Matrosa, a ver. Y podría haber hecho esos dos y a lo mejor luego en ese puerto atacar. Pero lo ha hecho es atacar con los parados, ¿eh? No, ha hecho... Bueno, ha atacado en dos... Sí, en tres segundos. En dos tandas. No sé qué le pasa a esto. Lo tengo configurado a 60p en el OBS, se me ve bien. Y cuando voy a Twitch, va como a 0,5 y a 0,1 FPS. Bueno, pues creo que estoy allá de bien. Ahora, ¿cuántas? Antes con el de este tipo Con The Game te iba a ir al 70 todo el rato Ah, te iba al 60, a ver, no gastará Hostia, se ha ido ¿Quieres que damos aquí el mundo por vos? Pero mejor así, pero estamos un poco, ¿no? Cuando estamos aquí un montón de datos, pues nos dejo Es horrible Fiti, manifístate Estoy aquí, pero os oigo muy mal Perdón, pero es mi conexión que ha estado bien todo el día Y ahora no sé qué va a hacer Tienes 240 de ping Ahora 400 Y subiendo Qué bueno, si me tiramos la gas Si es que voy a salir de la llamada, va Se nos van a coger ya, ¿te? Sí, ¿qué es tú? A ver, yo te dejo la nueva, pero lo que fuéramos Ya lo tengo puesto en luego, pero... No, hombre, eso no, yo tendría más fuerte ahora Luego ya me pasa en el llanito No, sí, hasta el barro me ha gastado Pero... Pero vas a tener mucho más responsabilidad Ojo, se queda la deliente, perdón Yo la deliente He hecho un gran esfuerzo para la fuga Ojo que el ruso de mi grupo se le ha quedado Krienka, porque sí Si tuviera Sagan de la Liga Podría atacar y meterlo delante de trabajar Sagan de la Liga es la cosa más chetada que hay Ojo, en busca de los tres minutos, ¿eh? Y vuelve Joviño ¿Qué tenéis? ¿Un portugueso? ¿Qué? Pues no sé No, él, 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 él Joviño Joviño A este paso vuelve a entrar de Kent Bueno, puedo hacer un poco más de parón Y vuelve a entrar Está aquí No, no tenía a María para una Ojo, las pintadas en el sol animando a Borte Como tiene que ser Para Impey, para que entre de Kent ¿Qué es Impey? No, ya lo sé, se lo digo a lo otro A ver si me escucha desde el más allá Fájó a Benot para que me rompe a Impey Yo bajaba a Walls O a 5 años, que será Nada, es que ya, peta, no va a entrar, tío Qué pena Está casi, tú No, qué lástima Qué lástima de Kent Yo creo que si se pone todo otra cosa Tienes un Waller en el top 10, se puede meter, ¿eh? Voy a bajar a Benot, a ver si puedo meterlo, ¿eh? Es que, no sé, tío No, voy a hacerlo, me la juego Uy, va, quédate aquí No, 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 no Lo he hecho casi todo el rato, así que... ¡Otro que! ¡Otro que! ¡Ja! 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 Una fuerza del Lillias, el cabrón Fue muy bien este, ¿eh? Eh, Lillias No es Pici, pero... Va a picar un poco Un poco le falta, ¿no? Bueno, es naranjita 10%, no me represento un poco Al poco sufre Lillias, ¿eh? ¡Durísimo! ¿Va a entrar o no? Es que mi Lillias, en el próximo, tampoco me representa el Lillias Me enseño a preparar el directo momento, porque hay algo que va mal Le he puesto el 80 campeonais Para que sufra ¡Uf! Entra, 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 uf! ¡Durísimo esto, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Ay! ¡Durísimo cómo se queda! ¡De qué ente! ¡Vaya, pédalo, eh! ¡Jos, a quedarme a ti! ¡Y lo vuelvo! ¡Vamos, verdad! ¡Te pedo por tu trabajo! ¡Jos! 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 ¡Y le tiran, eh! ¡Jos! 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 ¿Es la Aya, no este tío? ¡Ah, no! No, porque normalmente no es ¡Jos! 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 No sé por qué la dejó! O sea, si tiene A6 No sé por qué... Bueno, ha petado a uno... Podría haber petado a Bakeran, si es que es inútil, si es que se va a quedar... ¡Jos! ¡Jos! No sé que la Bakeran pongo presidición, un muerto... ¡Pero nada más! ¡Jos! 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 No, la puedo tirar... Está aquí bloqueando directamente el platón... ¡Jos! 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 Es que es el matado El que solo tiene llano No es correcto A ver donde van los míos colocados Me ha petado el de pavé Muy útil Si te he dicho Estaba pensado en una carrera Que se diera un poco rápido al principio Que protegiera bien Tampoco me molesta mucho A ver, pero el de 37 queda el mío Y bueno, es que aquí va a ir a un cuadrado Que queda de poner un cuadrado, ¿eh? Pues sí Esto es que encima La aduar es mucho bueno Porque la aduar sin Si me pide un poco de tal Es una mierda, ¿vale? No, la aduar con esta gente Puede ser un buen porocho, ¿eh? En mi grupo también Con gente poco bajo por menos Tienes una motivación para tirar Nosotros estamos subiendo por segunda vez Hive Gible Entonces, estamos Justo acabamos de terminar la baja Del segundo Hive Gible Bueno, nosotros estamos empezando O sea, la fuga está tirando al 60 El pelotón está tirando al 60 Y así llevamos toda la tapa Y la fuga que está Son dos más Se ha quedado detrás del tuyo Es un récord Llego a PDT y no se ha caído Y ya mata a Eddie Este es el bueno Tiene que cambiar de nacionalidad De Noruega O sea, vamos a coronar Hive Gible Con los seis corredores Algunos, ¿eh? Sí, sí, yo lo voy a ganar con los seis No me lo digo, pero Y llego al de El que tiene 60 en montaña Y 80 en pavé Y me dices que hay gente Se la queda un moscón, tío Iván Barley Crack Anderson No procedo para él Ojo Que mi Fittis se ha puesto tonto Ojo Se ha puesto a tirar como si no hubiera un mañana Y ya lo voy a ganar con patrón Han entrado todos ya ¿Cómo molaría volver a ganar con un porter sprintando mientras se atan las zapatillas? Eso ha quedado en la memoria de todo el mundo Que valiente A 20 Yo del pelotón, de mi grupo, soy el único que mantiene a los 6 Y no me ha tocado la ley dentro de la etapa de momento Yo es que viendo el panorama que iba la gente con las fugas He pasado completamente de nada ¿O se pone uno a tirar con bien? Vamos a ponernos bien para esto ¿Qué hacía el Luna este? La gente se ha puesto muy tonta Vamos a postular con Roland, con una rueda No sé, la gente de este grupo está mal de la cabeza Bueno, pues me voy a plantar al último puerto con los 6 Y el otro que tiene más Igual es que no corren el puerto con 5 ¿En qué el último? Sí Con los sprinters también Porque el de 77 en el sprint que tiene 69 en montaña Sí ¿Habéis acabado? Que va, no, a mí me quedan 25 de la primera ¿De la primera? Sí, hemos corrido al 60 todo el puto rato Pero al 60 no gasta, ¿eh? Habéis llegado frescos Yo voy con 6 y faltas en el último puerto La verdad es que sí Se han juntado todos los radios Joder, he intentado jugarme Y ha sido el único momento en que me ha dado el aire He atacado con una Nos prestamos tres encima y la cazan Y digo, bueno, pues al pelotón otra vez El único momento de todo el año en que he dado el aire No, la victoria de Porte Sprintando con las zapatillas Y alguna más me ha tocado el aire Así la Con Porte Fue todo en ese tour Que no recuerdo qué carrera era Que casi la aprendo desde el principio Bueno, voy a ver qué explicarán el Pere Está llorando el Pere Quinto Bueno Alegre, pero no mucho Nos ha puesto aquí con sal Muy bien rea en la mierda, ¿eh? Vale, queda muerto Que hace uno atacando a 15 de meta Con Valerini Bueno, pues Buena mierda, se ha quedado uno de carrera Pues que el último puerto Si te da el aire Gasta muchísima roja, tío Porque he atacado con el escalador O sea, he atacado con el El que tiene montane y llano Y escalador Para que lo dejara En cabeza del puerto Me ha salido bien Porque he empezado con 20 puntos de ventaja Pero se ha comido la roja Y en grupo Pues han llegado y aún se lo han comido Bueno, ha caído el segundo Porque luego pues Ha recuperado en la bajada y tal Pero Al final No 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 Ya Ha petado Ha petado más Ha petado más 200 A A partir de arriba Ha petado Pero ha petado a más Yo o de todo No, de roja De roja Ah Ripete Yo nada, ¿no? ¿Cómo se llama el tío este? El El Lloviño Lloviño Bueno Ojo que Que aún meto Ah, no No hay Buenas Plinteras Atacando unos En el descenso ¿Eh? Qué valientes Buah, qué mal lo he hecho Hostia Estaba Ojo no Estaba El El Hopipolla Tirando con el Colinero Para Para entrar en la En la subida Nada, he hecho cuarto y sexto Tío, vaya mierda Ha ganado El Andreska Ya habrá sacado puntos De hijo putacho Segundo y quinto Bueno Creo que Me quedo Tercero De momento Hostia Enrea Tú Que vaya spin de mierda Hecho ¿Eh? Pero se ha atacado Y luego has Contado con todos Ha hecho algo Es una cosa muy rara Buah, tío Si hubiera La típica De 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 coger el rebufo Con Willens Lo hubiera hecho Con Van Ender Te mete con Willens Lo hubiera ganado Porque Tenía más roja Van Ender Has pintado desde delante Y ha ganado Willens Y venía de atrás Has sacado Captura y todo ¿No? Supongo Yo me he distraído Y me he quedado Un poco retrasado Y ahí ya En la última subida Antes de la última subida Pobre enreda Llega con 4 Y hace Un décimo Duodécimo Y décimo tercera Hostia No ha sacado nada de puntos Ya, pero Digo Si ha llegado con 4 Y ha dejado A meter alguna top 10 Y los ha dejado fuera Y yo con 2 Me he metido En el top 5 A los 2 No ha quedado Segundo de mirar Pero me ibas remontando Solo para decir Que soy malísimo Felicidades Gifiti No, no, no Él ha ganado un equipo En Waking 2 En la general Yo es que No me ha funcionado El seguir rueda Otro equipo Ha sido un equipo Que no ha prosperado Su tiempo ¿Has creado ya? Si Eh, bueno Si te debe haber salido La brisa La brisa Bueno Cuarto y sexto Me llevo algo de puntos Yo horrible Terrible Si Tu has hecho octavo Si Si Bueno Hay uno que ha hecho décimo Pero vamos Que tenía la mejor posición Para el sprint Y lo he tirado En el Soundweb Tío, que rabia En serio Yo he coronado Yo he coronado mal He coronado muy atrás Y ya no he podido remontar posiciones Yo he coronado primero Con un tren de 3 Y he conseguido gastar Las 3 barras enteras Yo pensé que no daba tiempo Pero cuando tiré el sprint Y va muy delante Y después peta Yo es que Yo es que el tercero Lo he tenido que gastar Para remontar la subida Y ahí ya Lo he hecho bien todo Menos los últimos 3 kilómetros Increíble Bueno Es que estoy malísima En esa parte de bajada Ahí Es que Nunca pensé Que iba a petar ahí Pensé que era todo bajada Hasta meta Y no Había ese Ese kilómetro llano Yo pensé que Se acababa a 2 kilómetros Se acababa a 3 Y ese kilómetro llano Me mató Tirando a muerte ahí Hay 2 kilómetros llanos Al final Siempre En esta clase Que tiene 2 llanos Al final No lo entiamos Yo se hago tercero En esta carrera De 5 Y ya pasó En teoría Matemáticamente A ver Es que Son 2 muy malos Bueno es que Bueno a ver Joder Muy malo En la mía Supongo que Están entre Luon Luon que ha hecho Primero Y octavo Creo Es que No sé si va a intentar Prenderla O jugarte Con el fin Roñoso Están entre Luon El ruso Yo Y Mateo Volvici Ya verás Como voy a ser yo El que me quedo fuera ¿Dónde van Flandren? Y a verás Como os moviendo A todos En Flandren Hay muchas rampas Yo me he cogido El de Colinas Y el escalador Otra vez No he jugado Flandres Pero no vale la pena El escalador El de Colinas Si A ver Que espantadío Este ven Este ven A ver Tour de Flandres Se ordenan por Jan Por Pave Y por Jan Y ya está No puedo entrar Al grupo Porque no sé Que pasa Debes escribir Más la contraseña A ver Davi Jolikos Méndez Goga Davi Méndez Venga Méndez Tampoco lo ha hecho Mal del todo Porque son Un grupo Con cuatro Corredores ¿No? Davi Jolikos Méndez Goga Ah bueno Y Nicolás El pequeño Nicolás Esto es fuera ya Qué bien empieza Esto Métete Uy va ¿Has visto El taponave que se ha comido Mi corredor? No Iba a salir con el Con el de 72 Y se ha comido el tren De El tío este Bueno Ha llegado la fuga Chavales Vale Para confirmar Que llega la fuga Esto no es La fuga Aunque Más o menos Llega la fuga En vuestra partida Sí, sí Porque todos Hemos metido Al sprinter Así que Esto Se decide en la fuga ¿Se prendió? No, no se prende Se decide en la fuga Ah No hay nadie Que Se haya quedado atrás Es que Todo el mundo Ha metido Al mismo En la fuga Y nadie va a tirar atrás Así que La gente se va a jugar Delante Mira, te lo voy a preguntar ¿Era otros de Flandes O era AdWars? Era AdWars ¿Por? ¿Han puesto Flandes? ¿Han puesto Otro de Flandes? J.C.L.82 Agarradía, ¿no? ¿Tú? ¿Yo? Sí Vale Me la voy a hacer No sé si Si jugar me la parece O sea Cuatro minutos Cuatro minutos Se me verá ¿Eh? Y Y Vaya Tengo un Fuera de control En el problema Puto El buen ¿Cómo lo haría? Se supone Que es Dos Dos Flandres Han puesto A un tour De Flandres Que tiene Como 50 km Más Ya se lo han Dicho Ahora Tengo 5 puntos Increíble ¿Qué te pasa? ¿Han pasado Clásic? Ah, no Yo me llevo Pues Cuarenta y tres Cincuenta y tres Puntos ¿Ves? La pregunta es Tengo un cuarto de hora Para ver Para quién me la juego Vamos a ver Esta situación A ver Enreda Si me la juego Con Iwan Tengo Bueno, es que Enreda no es mi peligro Es que Es que No es la mejor Claro Tú si te la juegas Para Iwan También tienes una acción Puedo proteger A muerte a Iwan Pero claro Es que Si tú te la juegas Para Tú te la juegas Para el de 74 Reduzco Tienes 5 Tienes 5 puntos Más de paga Que yo Puedo sufrir Y el Iwanino este Bueno Estoy como el Iwanino A ver Luego El Hopi Poya este Puede quedar Segundo detrás tuyo Le dejo el segundo puesto Y hago el tercero Hopi Poyas lo podemos Reemplazar por Sopla Poyas Ya directamente Trian Podemos liarla Por favor Ah tío Tendría que haber metido También al Team Blade No, no es Team Blade Tú tampoco Lo pasarás Si sigue así ¿De qué tenemos que liarla? Bueno Cuando coja 10 minutos Paso captura Por Yo como mucho Si no estoy tercero Estoy como a 3 o 4 puntos Del tercero Hombre Pero Yellow Jersey Te puede ganar fácilmente Yellow Jersey No, perdón Ay ¿Cómo se llama el tío? He hecho cuarto y sexto En esta última O sea No he metido solo a uno Lo para No, no le creo No, no he parado No Está difícil Para ¿Qué coño? ¿El que ha parado? Ha parado al único que tienen en la fuga ¿En serio? Y está la fuga a 11 minutos A 11 minutos RIP Bueno ¿Era alguien importante O ya había manqueado Anders? No, pero si estamos en la fuga No, vale En realidad antes Tampoco está mucho que ¿Verdad así? No sé Ser suicidio Bueno, pues Yo ya sé que no pasa Soliciones directamente Bueno, se ponen a trabajar A buenas horas Esta sí que es O sea ¿No habéis llegado el pabello aún? No, no Llegamos a 30 grados No, no Joder Hay un clip Ojo que la envía ¿Puedes salir a liar por el chat Como a mí me gusta? Si no has dicho nada decente Tampoco No, no Pero lo suficiente Para que haga locuras Que logras No No, no sé que no hace nada Doctor Rintzoom Doctor Rintzoom No sé qué hacer Este arroba Hizo cosas En la anterior etapa Lo único que hizo Es tirar abajo Para la fuga ¿Quién? ¿El de zoom? Sí Sí Lo único Literalmente Lo único que hizo Fue tirar abajo Todo Uno atacaba Se ponía a tirar ¿O otro? Madre mía Otra vez Durísimo barbero ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Pues lo que Tengo que has dicho Que tenía una fuga A 10 minutos Y ha bajado Para lo único que tenía En la fuga Para ponerse tirar detrás A 10 minutos Hostia puta tía Te tenía El Sprinter Puro Y dices Bueno Pues No te quedo Tengo que jugártela Para él Y yo que te voy Dentro de eso Como a él no lo paras Bueno Vamos a ver Esta Cómo se da Juego Que me iría Un pinchazo De los 7 Compañantes Que tengo En la fuga En el último Cuaremon Cuántos llevas De un fuga A 3 Hay 9 Pues si pichan Los 7 Perfecto Es que son de falta Me pincharán a mí Ya verás Está claro Que me pinchan a mí Adrián Creo que Se te ha quedado En el stream ¿No? ¿Eh? A ver ¿Está quedado en el stream? No Está funcionando Claro Perdón Lo que tenga Tengo que bajar La calidad No sé por qué Me decía que Que iba mal Esto es por poner Los que tenga más En crono ¿No? ¿Hay más dica? Los que tenga más En crono En combatividad Hombre Hay uno ahí Que tiene 80 Compatibilidad Sí El rodador Ese Ojo Que llega A ver Al grupo Y se van a trabajar La distancia De 10 minutos 9.59 Esto Peligra Qué duro Esa más grandes He visto ¿Cuántos queda en meta? 160 160 Aún no hemos empezado Nada Pero tenemos 10 minutos En la fuga Y en realidad Va a tirar solo Detrás Ya pero ¿Es en la Wax O en la otra? No lo he visto Con que la gran Joder tío Un 0-2 Me cago en la hostia ¿Cuánto ¿Cuánto va a poder tirar Enrera? Porque No sé cómo te irá A ti El ¿Sabéis? Pero es que Por ejemplo El a Barbero Lo está quemando Ahora tampoco Le va a durar mucho más No he ido mal En 60 Y algo Es que Caliente Barambilla ¿Cómo va a sacar ¿Pasa la 60 Que no gasta? Ojalá gasta Tira más Madre mía Polan tío Por favor Si vas atacando Para atrás Aquí Se ha puesto Tirar la fuga Abajo Ya Sí Ojo Si no recuerdo mal Sí Recuerda que Gifiti ¿Pasa el relevo? Sí Claro que voy a pasar Cuando llegue a Polan ¿No? Pues si vas parado Polan Capullo No El mismo parado Yo no lo había parado No confundamos con Sexto Bueno ha llegado a Polan Mateo Al visi 1 A ver si te llega a Polan Y lo pones a trabajar Un poquete Hombre sí ¿Pero para quién? ¿Para trabajar Para Valeri? No sé Para Gaviria Es Valeri Ahí está Ha llegado a Polan Mateo al visi Tenemos a Mateo al visi Y Luon Y atrás Que hay parón Eh pues yo lo firmo Porque a ti por puntos Me da igual Luon ya va por delante Igual que Mateo al visi Mateo al visi Lo va por detrás de ti En verdad Sí Ah va por detrás Bueno da igual Es quedar entre los tres primeros Ojo Ya se ha puesto el ruso Con Halvor Sen a tirar Ha visto que esto era Un comido De aquí a tener azul ¿Qué grande es él? No 440 Aquí da un poco La verdad es que Se ha puesto fuerte Yo me la juego contra Hopi Polla solo En teoría Se ha puesto el ruso a tirar Esta green zoom Que también se va a poner A tirar en cualquier momento ¿Qué es? Que yo en teoría Solo me la juego contra el Hopi Polla O sea tú ya pasas Er Salvo catástrofe grande Sí Pero bueno Porque Nosotros Es que estamos Ahí ahí Unos cuantos Son 4 para 3 puestos Básicamente Y hoy Estamos fuera Somos 5 Y por ejemplo Enreda He hecho Cuarto en la etapa Pero no está en la fuga Por lo que dudo mucho Que en este punto Bueno ¿Cuánto tiempo Lleva la fuga? Ahora 7 minutos 7 minutos 7 minutos Está más grande Bastante porque tampoco Estoy en el video Pero tenemos que claro Él Los quemara y cuando se quede Sin gente para tirar Ya no puede recortar más Joder Joder Altaque 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 La fuga En la que estoy Segurísimo De que me voy a quedar Fuera Que me interesa Tío Yo no Tirad vosotros Eres más tonto Que las piedras ¿Por qué soy tonto? Estáis 4 Recriminación Estamos 4 jugadores De los cuales solo 2 Llevan a los corredores Y uno de ellos Soy yo Y me da igual ganar Si vosotros quedáis Segundo, tercero y cuarto ¿Pique? A ver Pues que si puedes hacer En plan Un tercero Y un algo así Avanzas una posición seguro ¿Cómo que avanzo? Y me da igual Quedar cuarto Quedar quinto ¿Quién pincha a Carlos? De los de cabeza Porque vas a adelantar Una posición Que tampoco hay tanta diferencia Entre los entrepuntos O sea Con quedar cuarto Si Como yo he hecho yo antes Así que puedes pasar Sí Yo lo creo Pero creo que no va a pichar nadie En el pelotón va a pichar El líder De la guilla Esa es toda vuestra Relay all Y el único que relay soy yo Ah vale Grande Bueno Estamos rebando todos No, Mateo no Ah no, Mateo no Claro que no Ojo, se queda Se queda Uy, casi Que Mateo se pensaba Que se podía escapar De una ratilla Inocente Inocente Los ratos se conocen ¿No? Exactamente Ahí está Ahí está El fabuloso El increíble Nunca he visto Madre mía Le ha dado la ira Le ha dado mantener posición Después Después Sí, sí, sí El nuevo Segundo Le he llamado Se para enredar Se para enredar Enredar no lo que hay claro Y denuncia la caza No sé si has visto No sé si has visto la que he hecho yo Se para enredar Ah, no, no Creo que estabas cedendo Al que se le haya quedado Pues no ha sido buena idea Pues no ha sido buena idea No, 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 no Hostias Ha pasado foto Víctor de que a Denis Se le ha quedado el líder de pavé En el A 160 de meta ¿A quién? A Denis El campeón del mundo de clásicas Pues si el campeón del mundo de la carretera ¿No era a Denis? Denis ganó un campeón Algo, eh Creo que clásicas Sí, sí, sí No Me suena que sí, eh ¿Qué ves? Yo no le he jugado a la final Yo no sé Yo en clásicas Me quedé como un segundo de reserva Si no ¿No vas a ver tu mejor tuyo Que yo estuve ahí? Fiti, puede ser Gaviria, eh También Eso no Mi loco No, no, no ¿No te llega a que tire con Polanka el 77 O me pides a Gaviria? Pues como yo estoy pasando con los dos Tonto el culo Pero que yo no soy tú Que tú estás jugando algo Yo solo me interesa la victoria Si no gano una etapa Me quedo fuera Así que A ti te vale el flote con un segundo de reserva Como a todos nos interesa la victoria No, a ti te vale con un segundo de flote de ser puesto A ti con que esta fuga llegue a meta Te vale para pasar A mí solo me vale Si gano Así que No me digas que es igual Que no es igual Pero ponlo al 70 Ni que sea Que no te gasta 70-72 No te va a gastar nada ¿Para qué? Si no hay problemas con Polanka mucho mayores Y el 74-77 ¿Por qué ha vuelto conces? ¿Por qué? ¿No has traído un poderío final? En realidad se ha puesto a topentes del tramo Ha salido super en cabeza Y luego Y aquí en Duars Si tú pones Como con el líder En el último puerto Puedes ganar Con el líder Pero si no Es que Pasa lo que pasó con Miguel y con Carlos Que llegaron los de Los de 74 De De Pavella Los de 74 Pero si Pero si vamos a la fuga Para llaro Sí, claro Pero Obviamente Nosotros en la fuga Van No, no Es que en la fuga Solo había uno de 72 Que como se puso el último del grupo En el cruzler Pues evidentemente No lo soltó Y luego me hizo la carrera O Bueno No sé si es así Nosotros en la fuga Los que más Son los de 72 Y los llevan Luon y Mateo Al bici Pero van solos Se mantiene a 3 minutos La fuga Tirando Vergal detrás Ahora impongo un ritmo en el pelotón Y es un puesto Que está ahí Como que Como que sí Como que no Y le meto un abanico al grupo También podría ser Abanico con cero de viento Abanico con cero de viento Me llega Fameri y Shadri Ese que es tonto Y está quedándose en el pelotón Me llega Que no me estoy quedando Que ha hecho tonto Estoy recaneando Otro minuto más Que no te janea Es Me llega Ojo Se ha puesto Halvor Sin ahora tirar Se ha puesto tirar Como de 82 En split Qué miedo me dan los pinchazos Es que se puede prender fuerte Si hay pinchazos aquí Juego que se puede prender Ya pero El tema No Como decís Pincho uno de la fuga Ese ya no gana A no ser que salte 74 Y se baje el ritmo Para que pueda llegar bien Pero entonces Podría pasarnos Para hacerle el sprint Y vale Cada 64 Es decir Que no No teníamos a nadie Para tirar Y si Si teníamos a dos Pues puedo ganar Para el 72 Igualmente No pero a ver Si queda de 74 Nadie va a tirar Entra otra vez Pero Con lo que va a gastar A lo mejor Lo que ahorra el otro sprinter Le puede llegar Le puede valer Para llegar con él Eso es lo que digo No estoy dando jodidas Con respecto a mí Porque Sigo teniendo a A retorce Yo delante no pienso O sea El mantener posición Es lo único Que se vayan a ver toda la cara Hasta que vengan los ataques Y detrás también Se viene Guaremona Aquí En nuestra Esto Oye Ya estamos A ver 9 minutos Y eso Que delante No tira nadie Si Estoy dando el agua Y no Y no Y no Progresar Es que Se da un botafón No procede Se está atando Corrando Tío Poner el agua Al 60 Estamos Por cola Tienes que poner el Que vaya a ventoso Tienes que poner el El agua al 60 Que no aprendes De que también Mandar a Iguana Por agua Justo antes del trámito Yo también No, no Entonces Te atraco Te atraco Te atraco Te atraco Te atraco Yo creo que Llevamos con 5 sentimientos El lujer Mateo al bici Por lo que veo Se han venido arriba En el cuervo Estaba clarísimo Iba Iba a tirar muy fuerte Hasta que Se repetara uno No tira con que pegar Se ocuparan un poco Y se vuelven a tirar Es que es lo Lo que pasará Si la única opción De real Sería Atacar Sin que le viésemos Con quien? Con el resto Final Mártir No has hecho nada Ha hecho mug Si se puede hacer El team attack Si se puede hacer Team attack Lo suyo Sería que atacara Que no nos diésemos Cuenta Jo, quien se ha quedado Y luego Puede ser el gamp Pero vamos Ya se ha quedado Con el de 78 Ahí está el attack De Lucky Novel No Solo está Colocando Se ha puesto a tirar Con un loco Hasta que le ha petado La roja O en la amarilla Parece No te interesa Carlos Hacer la tranquilidad Para intentar Pelear el top 3 Fiti la fuga Bien, ¿no? En plan Meter a los 3 En el top 5 No Porque es que no Va a llegar Tiene la vara amarilla Por lojado Uy, me piden agua La cosa es Si jugar Para ganar con Roscor O para ir a lo roñoso A buscar un Rolete Yo no lo veo mal Que te la juegas Para el otro Ojo Ojo Has pillado Que ha empezado Un descenso A que has ido Pillar agua Y de paso Has cortado Al Mateo Al VCS Que grande Yo hasta los corto Sin creer Que grande Si yo voy mejor De barras delante Que detrás ¿Tú igual, Carlos? No Vas mejor detrás Que delante A ver Pero es que Consideras ir mejor La azul La barra azul No, la barra azul Tengo mucha barra Para ver Que con el delante Pues Bueno Ahora si Porque Si, si Me he equivocado Porque había gastado La amarilla Un poquito Por el transporte Tienen que pegarme Ahí El otro Y parecía que tenía La azul completa Es decir No tengo toda la amarilla Con la así Pero La va Supongo Pero Por otro Ya 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 O No sé A ver, pero es que tomarás el VT No sé tú, pero eso no es más fuerte Hombre, no, no, claro El tema es que yo voy mirando Yo voy, o sea, adelante tengo momentos en posición Voy de vez en cuando para que no se me queden Pero yo voy mirando, sobre todo voy mirando atrás Por intentar liarla, yo la intento, ¿eh? Se me ha quedado mole, así Por no mirar atrás A ver, yo la intento liar Y cuando sale, sale Pues si tampoco has liado nada, tampoco Han quedado los tontos que se han quedado comiendo tapones Ya se ha ido, en realidad La liada aún no se ha acabado, calma Calmate, la liada aún no se ha acabado ¿Qué vas a liar en un tramo de dos estrellas? Es que eres tonto ¿Qué vas a liar en un tramo de dos estrellas? ¿Qué vas a liar? ¿Qué vas a liar? La lio, la lio Y si no, pues nada Y habrá ocasiones de liarla Alborzen se ha quedado ya Omar Frey le tiene que hacer ese esfuerzo Alba lo estoy llegando Albici ya no tienen los 3 delante Adriá tampoco Alborzen los 6 perdón Y Lukinovic se ha quedado con 2 ya Yo tengo todos delante A mi se me ha quedado Molema Porque se ha comido un tapón de no se quien Pues si ahora ha tenido que hacer un esfuerzo para recuperarlo A ver como si Molema fuese el mejor corredor de todos Hombre pero a los míos no les ha pasado nada Que no? Pues tu lo compensas con tu manquedad Que es peor que la mía Hombre si pero Y ahora me la lía la mía eh Hostia Tonto Molema como le gusta comerse tapones eh Y al Marcato Y te digo De Oliveira Me gusta eh Una costia Se puede atacar con tiene 3 Osea creo que Se puede atacar con 2 no como mucho Me quedo por culpa del Del tonto de Y atacan con 3 sacafotos que le meto penalti Penalti en fusión roja Penalti Yo 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 veo simulación Penalti Yo soy un fan de Luis Bares tío Te gustaría Te gustaría Mandengar por eso eh Creo bien O SR7 Bueno Ahora viene el Cuervo Mola Para de Mo le basta en la B No Voy a parar la fuga porque ya No tiene mucho sentido Va Voy a parar la fuga porque ya No tiene mucho sentido Sí Pues había puesto el El lukinobic este Como si no hubiera un mañana A tirar No sé, me voy a poner al 60 por los lunes Pues ya petaba esto Y se lo va a hacer con el vid Oh tía ¿Para dónde viene el cripto? Ah, que se le ha caído hasta el cristo Madre mía No, pero cristofe se ha preguntado porque ha estado tirando otra letra Y porque ha estado tirando Que eres tonto Es cristofe, hostia Ojo, que es el malo Cristof es el compatriota de Peret Un poco se habla Aquí lo que es el malo Y la marcha era justo para Porque ya necesitan No hay una ampola que hay aquí detrás Pero como no nos han cogido Un tío es que son un poco tontos atrás También Que en vez de dar al relevo Van con el tren tirando Oh tía No se nos soporta Martín Mientras va por el clavo También te digo Que no es el mejor punto de todo Para el programa Pero vamos Que no lo necesito Y sí Yo me la jugaba Y yo he ido justo antes del tramo De Pavec Pero como ya estaba atrás de todo Pues tampoco me ha significado una cosa Yo ya tengo la ¿Vamos a ver si? Siguiente Voy a meter A relevar a Gaviria Y Polán que se quede Y al grupo ¿Vamos a ver si? ¿Vamos a ver si? ¿Ojo el bug del agua? Casi ¿Vamos a Polán? ¿Dónde está? ¿Vamos a Polán? Que grande enreda Estaba tirando para que al final Llegaésemos Pero él no ¿Y cuántos quedan? ¿Atrás? ¿Allí? Ahora tío Me estás matando Pártate de en medio Pártate de en medio Sí, cabrón Me ha reventado 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 Este pinche ¿Quién? Pici 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 Esa muestra Que es un camp con Kertelman Que duro Que duro Que duro ¿Eh? ¿Quién? Con todos Bueno, yo Te dueño con cuervo ¿Verdad? Por ahí Bueno, espia Voy a quemar a Iwan Que no me va a llegar No, Iwan va Va muy jodido 3D4 se puede, ¿no? Eh, sí, sí Vale, vale Es que Lukinobik Tiene el botón del relevo Yo creo puesto a toda la tabla Pues no he puesto el relevo Y se ha ido No, no tiene barra O sea, no No va a hacer nada No, aquí tenemos el top 10 ya No Estará muerto, seguro Tiene Quedan 3, 4, 5, 6 6 y más el último El tramo es de pavé que queda Sí Ahora vean muritos así Tontos Pero no va a pasar nada En los muritos No Porque estos ratillas no harán nada Seguramente Adria, hora de liarla Vamos a liarla Qué palo, tío Pues si se van a poner el ruso Y el green zoom Para tirar al 85 De pelotón ¿Cómo vas a liarla? No sé Qué bueno que Mira, igual Yo llevo los 6 a 1 A Iwan atacando Iwan no sé qué haciendo Por favor, Iwan ataca Pues si quieres atacar con alguien Pues te tratas de ir en el pavé Pues modo espectador Me da igual, Rosco Me da igual Vamos, vamos Vamos, vamos Yo, yo, yo Yo, yo Ya, bien Estoy viendo A ver el subnormal Que te estoy viendo Ahora te vas a hacer el séptimo Y me he hecho el séptimo Que pasáis los dos, ¿no? Supongo Joder, sobradísimos Como normal Pensé que eres atrapado Pinchado Vaya prendida, chaval La picada que lleva el Dani El chaval No, no Ah, el Nuestro Dani Sí No, Dani 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 Tareo, tío Dani El H Está pasado Tú dices Que spanish Nunca relevan Cuando otros en la jugan Nosotros Pone una ropa tonto Bien, amigo Mira, mira el chat O sea, teníamos Diez minutos de fuga Y hemos acabado cazando por detrás Pero ha ganado la fuga Nunca tiramos cuando De hecho Que sepáis Que en la Duars He atacado hasta el máximo Y he llegado solo con Rogelio Hemos conseguido aprenderla Otros he aprendido Pero de otra manera Hemos llegado solo con Pity y yo Con los dios Qué bien Joder, qué bien ¿Estará grabada? Sí Pero ha sido muy rara O sea Es que Hemos llegado Grupo de 8 A 12 de meta Con 4 yo 3 Carlos Y un tonto por ahí Y suelto Bueno Ahora Entra el niño Al final Y Fity Sprint A la meta Es que Teníamos Teníamos Diez minutos De ventaja En la fuga Porque todos hemos metido Al mismo Y Pero más o menos O sea Todos tenemos representación Con lo que poder pelear la etapa Y No haya tirado Hasta que en realidad Ha visto que Teníamos ¿Qué cojones? Te has jugado Para el 77 de sprint Ha ganado el 77 de sprint No El mío es el El mío era el coñero ¿En serio? Sí Hostia Pues el mío era el de 77 Ya, ya Me fijó cuando estábamos Sprintando al final Vaya robo, ¿no? Coche, coche, coche ¿No lo voló a rojo o qué? El que había que guardar Era el de 74 En el pavé No, tío No, no, no Venga, no No, pero si no se me ha quedado Donde se la fuga, tío Acaba en descenso Acaba en descenso Y tiene 79 en descenso Yo era el que estaba Me intentando guardar Después del otro Ah, yo tenía 65 en descenso Pero eso he perdido Bueno, y aparte También estábamos en el lanzamiento Sí, que es que He tardado Para mí 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 Raro me parece Que si yo era el de 67 Pero Es que tampoco se ha ido Pero si la espina es recta Yo no lo entiendo Yo con rojo Y yo Que tenía la barra amarilla Por la botella A ver Pero a ver Yo también la sabía Sabía que No habíacía falta Empezar arriba Con toda la Esto Es que ha acabado Desde el Pater Pero Nosotros íbamos en fuga Solipi y yo Con buenos Y nosotros con Yo he petado de roja A 100 metros Pero tú ibas muy por delante O sea No ha sido un poco raro Es que Me has lanzado En fuerte Ya pero Que sea yo tengo Tengo 5 más de sprint No 5 no ¿Y la aplicación? 73-77 Tengo O no O sea Pues eso El tema es que Yo he sprintado con Benuta 3D meta exacto Con el sprint a la rueda Bueno Eso de que te lanzaba Es relativo Porque se empezó Desde atrás En paralelo No pero es que Yo no me vas Pero claro Yo me vas A rueda del De The Wills Con rojo Es que Yo lo que Ha sido A 3 y pico de meta Y ha atacado con Mara Berman Que le tenía poca barra Para ver si salía A alguna a su rueda Y de menos Me costa tu rueda Y tú no Está echando a envolvente Está echando a envolvente El que ha salido a envolvente Ha sido Kederman Y evidentemente Pues Está amuchado Yo no creo que lo haya hecho mal Simplemente creo que Has ganado Porque tendrán mejor descenso Supongo Porque Por estrés no Pero bueno Da igual porque hemos pasado La mía casi me aguantan Tío Porque se podía seguir ruedas De falta de 20 kilómetros Y Solipay se ha pegado A mi rueda Con una lapa Hijo de puta Nosotros Desde el Paterberg Creo que nos hemos ido Carlos y yo Es que Sony Pay Con el 78 Nos hemos ido En el siguiente En el Paterberg Sí porque en el Paterberg Tú te has ido por delante Yo aguantaba tres Y se me ha pegado Uno de rueda Porque yo tenía uno De la fuga Por ahí colgado Al que te ha pinchado Es que justo Me ha pinchado El de encima del Paterberg Me ha pinchado Eche Que el de 78 En Jamp Que venía de la fuga Y me ha pillado Perfecto Para hacerlo Con Valverde Vale Ha sido maravilloso Claro No iba a ningún lado Porque tampoco Porque no tenía Mucha barra A mí Se me ha quedado Benut Por culpa de De Valverde De Enreda Hostia puta Aquí la madre Que te parió Tío He tenido que gastar A Dani He reventado Es que puede llorar Lo que quiera Pero le he reventado De amarilla A mí que te cuentas He reventado He reventado a todos Menos al Rogelio Que es el primero Que me ha salido A rueda En mi ataque En el Paterberg Nosotros íbamos Con una fuga Que ha rondado Los dos minutos Nos han cazado En el Cuarremont Y yo llevaba Los dos buenos De pavé Quitando el 80 Y he atacado Luego en el Pater Medio de unido Y entonces He ido todo el rato Con diez segundos Por delante Que me cogían En el burro Se me paraban En el látigo Me cogían En el burro Me paraban En el látigo Y entonces así Los que íbamos Por delante Que era un Rogelio Que se ha volvido A mi rueda Y yo Mucha cosa Para Está chula La verdad ¿Eh? Sí También Está chula Yo sé que Cuando juegan Nooks Cuando hay diferentes niveles Cuando más divertidas Están Cuando todos Son igual de buenos Pues Sí Porque después Vuelvo a hacer diferentes Cosas Y después En total Me voy a salir Igual No Mira Está chula El puto coche La ha liado Macho Yo me la quería hacer Para Al Pater B Entra el primero No sé si entra el primero O entra a Fiti Por la anterior Pero claro Con la Bermay Me vamos a pagar Yo al Pater B Entrao Y los tres primeros En finita Ahí Vamos a hacer Claro Si tú haces tres Y prefieres entrar El primero En los tres Es imposible Yo me he comido Tapón Con Iwan En el último tramo Se ha quedado cortado Y en San Sebastián Yo he intentado Agostar con el Tensito Desplanes Yo no lo he llevado Se ha quedado Nada Se ha quedado Veinte segundos Vamos Luego he perdido Mucho En el final Porque luego Ya Se me ha quedado Nada Pero yo le he metido En fuga Y todo Lo cual es que No se ha cazado Mi idea era Empezar Ha sido imposible Ha sido imposible He dejado el copipolla Que tenía Tienes segundos Y se ponía Debo no No Sí No sé O sea Hubo una fuga Pero muy pequeña O sea Estaba Yo con el El tío ese Que tiene montaña y llano Y el que tiene solo llano Para hacerle En el llano Tirarle Pero solo ha cogido un minuto Y dos He llegado a tener Tres minutos Es porque el pelotón Se ha parado De golpe Bueno Voy a poner todo Yo voy a acabar Quinto o cuarto A ver Cuarto o cuarto Porque me remontas Ok Iwan ha empezado Ha llegado A nueve de meta En cabeza Y con quinto segundos De ventaja La que me has guiado Es que tenía A Iwan tirando Y que coler detrás Porque creo que como si iba a pelar De barra Lo he puesto detrás Y es bueno que se habrán quedado Tontos Y se ha ido El otro solo Claro Es decir Porque no me has puesto Y el paso yo para adelante Y ahora se ha hecho Y el corte ¿Y cuánta barra tenía Tenía Roscop al final? Buah Estaba de una burlada O sea De Buist Tenía un cuarto O así O sea Y iba Yo me voy ya Y yo he acabado quinto De seis O sea No he sufrido nada Me interesa He acabado quinto de seis Yo creo que paso semis directo Yo también Es una semana de descanso Eh sí Porque el de Sky no ha hecho una mierda Así que paso semis Ah no El Sky no El de la Astana Yo le he ido a pasar Porque no pude ir a ese Por ejemplo Hubiera sido Arizacanos Que hubieras parado De repente A Van Avermaet Y se hubiera quedado El tonto De que el German Detrás de la rueda Parado Es que no parado No pero Al cero digo Hubiera sido más curioso No pero a ver Tampoco Que perdiera el cuarto puesto O el sexto O el sexto El segundo El segundo lo tenía O sea Habrías pasado igual Pero Mola hacer puesto Bueno Pero vamos Que lo podías haber hecho Y Bueno Pasemos tú Y yo Y el Y el Y el Y el Enreda ha quedado octavo En general Ha quedado Cuarto y octavo Bueno El joven Puede estar Esa Pero Pero No Para El Y el 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 Se ha quedado Séptimo O así Yo he hecho Segundo y quinto En las dos Creo Yo primero Y tercero No No he pinchado No he pinchado No he pinchado No he pinchado Nadie Que es una desgracia Ha pinchado Bueno Ha pinchado Es que Pero 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 Ha sido Ha sido Precioso Para 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 En nuestra Clásica El Sebastián Ha sido Una mierda Increíble ¿Qué pasó? En la En nuestra Yo he intentado Pero Yo también Yo he intentado Atacar con el He intentado Hacer el doble ataque Con el El escalador Para el último puerto Que empezará en cabeza He empezado En cabeza Con 20 segundos O así Pero La roja Pues Baja como Bajo súper rápido En solitario Baja como la de Wellens ¿No? Baja como la de Wellens Sí, sí Idealmente Bueno La de Wellens Es que no baja La de Wellens Es que no baja De esa vez La de Wellens Te la quitan Directamente Buah Qué pereza Sumar Aquí ¿Cómo que Sube ahí? No Pongo Entre los Pantanatos Y los Esports Y ¿Dónde Que ponenla? Es que Está todo Público Se pierden Yo lo voy a pasar Por privado Primero Bueno En realidad Ya creo Partida Con la Database De McClane Comienzo 22 30 Pero Esa gente ¿Qué tipo De carreras Juegan? Juan Con la IA En extremo Indifícil Y no ¿Y no qué? Si juegan con la IA En extremo Indifícil Y no la ponen Pasiva Creo que juegan Con caídas Y juegan Con stats Reales O que se inventan Ellos Con inventados Que se inventan Pero Está diferente Y juegan Partidas Sueltas O tienen Como un calendario Y van jugando Ligas Creo que tienen Calendario Tú pasas ¿No le pere? Si Ganan Los partidos Ah bien Qué valiente ¿Alguno De los Cocos Ha hecho Crack? Aparte De Gifini Gifini No cuenta Porque Daniel Igual No pasa Ah no No es que Dalissi Porque ha quedado Tercero y cuarto Oye 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 Denissi ¿Había ganado Algo antes? ¿Deniss? Si El Denissi es buenísimo Es como el mundo Ya pero ¿De qué año? De el año pasado ¿Ves? ¿Ves que algo Como la que ha mantenido El mundo ¿Deniss? Pero Este año Le he mojado Este año Le he mojado La oreja Yo En el montaño Y en el clásico En todo Pero El año pasado Que fue campeón Del mundo En general De todo Fue campeón Del mundo De la round final Esa Que hacían los ganadores Si Pues esa La ganó ¿Y qué ganó? ¿Y Dani no ganó algo También? El inline Ah vale La ganó en el inline José ha ganado clásicas En el inline Y La final total ¿Veis como lo digo Las clásicas Tonto Es que Yo te había dicho Que había ganado algo Me parecía clásicas Y me he dicho No clásicas No digo Pues yo sé Que había ganado algo Clásicas Es que me hagas De 100.000 ¿Quién ganó? No sé Luego tiramos de bar Para ver que te he dicho Pero he dicho Que era campeón De algo Del mundo ¿De clásica? Pues esa Pero Digamos de bar O sea A ver que ¿En qué clásicas Son las semi? No podemos Subar la No podemos No podemos No podemos Subar la Mi ¿Veis tío? Claro Pero tú Quieres que 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 Quieres a Quieres Quieres que Quieres La La Va A ver, entonces que a segunda ronda, semis y final, ¿no? Sí. Vale. Es que una rubé que pereza, la verdad. Es sprint de 16, no mola. ¿Cómo que jopipolla que dice el tío este? Ah, no, a GG que nos menciona a todos, vale, vale, pensé que era lo que habían pasado. Tío, ahí me está hablando por privado por la cota de 26. Hostia, gana Weirik. Seguro que suena, seguro que suena ahora sprintar. Hombre, vindo a ese grupo, tú. Ojo, Van Mark ha ganado en dos grupos. Tú, el del Movistar, que llevaba Irviti, que ha quedado cuarto de cuatro, y David había metido dos en el top cuatro. ¿Cuándo podrán correr los del grupo, eh? ¿Cuándo podrán correr los del grupo, eh? Ah. Ah, pfff. Qué primos. De ahí ha pasado a los Lomo. No sé, en mi grupo no estaba. En mi grupo vamos a pasar... Luon, Lakinovic y yo. Segundo y tercero, David, la dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha jugado bien las dos. Bueno, esta han tenido suerte por el puto coche, pero... Es que el coche, en vez de prenderse temprano, que aún puedes arreglar cosas, ha prendido los últimos treinta kilómetros, quizá. Con todos los tramos de pabella y así. Y se han escapado justo los buenos delante. Pues, es que lo que tiene... Es decir, el coche afecta los tramos entrechos. ¿No? El Paterberg y el Cuarmon. Ya está. Sí, pero en vez de, quizá, tocarte el Cuarmon en primer paso, ha tocado Cuarmon último paso. Ah, y el Dakinobic, te llevas tres y Luon uno, le ha ganado Luon, eh. También se dice. Vamos a ir. Venga, voy a subir ya el vídeo.